El obispo Luis Martín Barrasa visitó el Cerezo de Torreón para imponer la ceniza a los internos. Se trata de una tradición que inició el obispo emérito José Guadalupe Galván. Monseñor fue recibido por el comisionado de seguridad pública en el estado de Coahuila y por el titular de la unidad desconcentrada de ejecución de penas y reinserción social en Coahuila, Apolonio Armenta Parga. El líder religioso dijo que la visita al Cerezo es para hacer presente este signo de conversión de poner la motivación de la fe y de la motivación del amor de Dios en el proceso de rehabilitación que tienen los internos. Que todos tenemos un valor que no nos lo borra ni el pecado, ni nuestra conducta, nada.